¿Qué es la persona que perdió las elecciones? ¿Qué es la persona que perdió las elecciones? Por decisiones coherentes, o sea que ha visto una decisión coherente el hecho de vender dolores a futuro a 10 y pico, bueno no importa, no voy a analizar eso. Pero ¿cómo remata esta observación? Con frases que realmente a uno lo desaznan y lo alegran de que haya personas que puedan pensar esto. No hay que judicializar la política ni politizar la justicia. Sabía que te iba... Es un Naroski. De la política, ¿no? Claro, es un Naroski. Fíjate vos que sí, la gente dice, no, ahora el partido judicial, ahora la justicia de Macri ataca al kirchnerismo. Me parece que esta frase... A ver, ni politizar la justicia ni judicializar la política. La verdad, yo lamento que no esté dentro de la política actual. Sí, de los que hoy toman decisiones. De los que hoy toman decisiones. Porque esa claridad conceptual llevada al hacer es incomparada. Es de estadistas que creo que en este momento huelgan en el mundo. O sea que no hay... ¿Están de huelga esos estadistas? No, no, que no hay. No hay estadistas de esa talla, viste. Incluso después si tenemos que comentar los Panama Papers. Pero bueno, quería decir esto... A ver, y en todo caso, si Scioli se llega a apartar, que cada tanto aparezca con estos pensamientos. Creo que la distancia también le da la posibilidad de pensar de esta manera profunda. Ahora, perdón, ¿no apareció todavía el periodista que compiló? Ya va a aparecer. Estos pensamientos... Porque digamos... La Feria del Libro, ¿cuándo es? ¿El 6 de mayo? 20... ¿Qué cosa? La Feria del Libro, porque capaz aparece... Del 21 de abril al 9 de mayo. Capaz en esta Feria del Libro aparezca el libro de... Ya como la tengo que la pensada. Sí, y sí, vos siempre participás. Bueno, así que... Daniel, si nos estás oyendo, por favor, seguí pensando.